5, 4, 3, 2, 1, va 60, izquierda 9K, sale dentro, 20 Derecha 9 de fondo, abrir 50 Por cuerdas frenando, derecha 9 de 10 Y derecha 5K, ojo a abrir 20 Pronto, izquierda 9 de fondo, abrir 40 Izquierda 5K, ojo a abrir 10 Y derecha 9 de fondo, sale dentro 9 de fondo, sale dentro, 30 Izquierda 9 de fondo, sale dentro, 40 Y derecha 5K, sale dentro, 20 Pronto, izquierda 1K, abrir 50 Por cuerdas izquierda 9 de fondo, 60 Y atención izquierda 9 de fondo, sale dentro, 20 Y por medio, derecha 9 de fondo, abrir 40 Atención, freno fin, derecha 9, sale dentro, 10 Encierra izquierda 7 y 10 Por medio, derecha 7K, abrir 20 Por cuerdas izquierda 9 de fondo, 20 Y derecha 9 de fondo, sale dentro, 60 Izquierda 7K, 7K, sale dentro, 40 Derecha 7K, larga, sale dentro, 40 Izquierda 9K, si no a poco, 50 Derecha 9 de fondo, abre 10 Izquierda 9 de fondo, sale dentro, fondo Sale dentro, izquierda 30 Derecha 9 de fondo, sale dentro, 40 Atención, por medio, izquierda 7K Abrir 10, izquierda 7K Buena, sale dentro, 50 Derecha 5K, si no a poco, 40 Muy bien Por medio, izquierda 9 de fondo Abrir 30 Por cuerdas izquierda 9 de fondo, 20 Izquierda 9K, sale dentro, interior 10 Derecha 7K, bueno, a poco, abrir 30 Derecha 9 de fondo, abrir 40 Por medio, izquierda 9 de fondo, abrir 50 Derecha 9 de fondo, abrir 50 Derecha 9 de fondo, abrir 20 Derecha 9 de fondo, sale dentro, 50 Izquierda 9 de fondo, sale dentro, 50 Izquierda derecha 5K, por abrir 10 Por medio, izquierda, nueve, fondo Ojo, abril, 50 Izquierda, nueve, fondo Continuar, fondo, 60 Derecha, nueve, fondo, sale dentro Nueve, fondo, sale dentro, 50 La suerte por derecha, fondo, 20 Y atención, frenando Izquierda, nueve, sale dentro, 20 Derecha, 7K, ojo, abril, 30 Izquierda, nueve, fondo Abril, fondo, sale dentro, fondo, 50 Fondo Vale Muy bien